La semana próxima trabajaremos para volver a reinstalar a Boca dentro de los cinco mejores equipos del mundo, con todos los dirigentes de bien que quieran venir a trabajar por nuestro querido club. Todos los contratos en Boca se respetan y el de Román también. Si el presidente Boca me está mirando, terminá con esto, dejá de presentar carillas, vení a jugar, juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo, vos me diste tu palabra, al presidente de la Comebol y a mí, no le hagas caso a lo que esté... El Cerrado refuerza, Enzo Pérez, Pinola, Escoco. Buen promedio de edad. ¿Cómo? Buen promedio de edad, digo, hicieron. Bueno, pero pará, a Pinola lo quiso Boca y Pinola quiso ir a River. Enzo Pérez... Eso es cierto, lo dije yo. Pero pará, hablé con el club primero. Y en esa lista querés estar vos como presidente otra vez. No, hoy no hay nada decidido, hoy no hay candidato. Acá estamos en nueve agrupaciones, cada una tiene su presidente. Yo soy el presidente de una de las agrupaciones, dale boca, pero están cada uno con su presidente, con su gente más cercana a la agrupación. Y no es momento de hablar de candidatura. El candidato seguramente lo va a elegir el socio. Nosotros sabemos... No, nunca, nunca. No, a mí han llamado dos veces para felicitarlo, para ver con el... Nunca me atendió el teléfono. Así que no... Probé dos veces, no pruebo más. Es su estilo, es su manera. Nunca nos han convocado a la oposición. El club ha pasado momentos difíciles de pandemia, ha tenido situaciones. Nosotros nos hubiera gustado que nos convoquen para poder colaborar desde la experiencia, desde un socio más, desde las agrupaciones políticas que están reconocidas en el club. Pero bueno, no sucedió, así que seguimos acompañando desde afuera. O sea, vos lo llamaste a mí al dos veces y no te contestó y te sorprendió. ¿Por qué crees? ¿Te digo la verdad? Sí. No, no me sorprendió. No, no me sorprendió. Mauricio Macri para poder seguir jugando, operando. En realidad, como ha hecho casi toda la vida. A través de los medios de comunicación. ¿Y de qué medios de comunicación en este caso? De los medios de comunicación afines. Más precisamente, ESPN. Que se arma para desestabilizar, sin duda alguna, a la dirigencia de Boca. Claramente, el PRO opera en ESPN. Ya les conté cómo es la historia. Diego Lerner, amigo de Macri. Ángel Isi, que se ocupa del día a día. Con Juan Cruz Ávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!